Vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vínculo de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, con un mundo nuevo vamos ya. Donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembro de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. La iglesia celebra hoy la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Gobernó la iglesia durante 14 años. No obstante, su deteriorada salud realizó una obra considerable. Como siervo de los siervos de Dios, proveyó de víveres la ciudad de Roma, mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra. En la contemplación encontraba la fuente de su acción. Nos encomendamos a San Gregorio Magno y pedimos para que, siguiendo su ejemplo, podamos también alcanzar la santidad que San Gregorio alcanzó. Encomendamos en esta Santa Eucaristía a los enfermos, los que sufren, los que se encuentran en nuestros hospitales, en las clínicas, en los ancianatos. Pidamos al Señor también por los privados de libertad para que el Señor les consuele y les dé la fortaleza y en ella puedan remediar su enfermedad, puedan remediar sus errores. Ahora pidamos perdón a Dios de nuestros pecados, del egoísmo, las mentiras, nuestra falta de fe, también por nuestra falta de caridad hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. En silencio pedimos perdón y arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Señor Dios, que cuidas de tu pueblo con ternura y lo gobiernas con amor Concede tu espíritu de sabiduría por intercesión del Papa San Gregorio A quienes has encomendado el gobierno de la iglesia A fin de que no se pierda ninguna oveja de las confiadas a tu cuidado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Primera lectura Lectura de la Carta de San Pablo a los tesalonicenses Hermanos Por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor No necesitan que le escribamos nada Puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche Cuando la gente esté diciendo ¿Qué paz y qué seguridad tenemos? De repente vendrá sobre ello la catástrofe Como de repente le vienen a la mujer en cinta los dolores de parto Y no podrán escapar Pero a ustedes Hermanos Ese día no les tomará por sorpresa Como un ladrón Porque ustedes no viven en las tinieblas Sino que son hijos de la luz y del día No de la noche y las tinieblas Por tanto Vivamos dormidos Como los malos Antes bien mantengámonos despiertos Y vivamos sobriamente Porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno Sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Porque Él murió por nosotros Para que cuando Él vuelva Ya que estemos vivos o hayamos muerto Vivamos siempre con Él Por eso Anímese mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando Como de hecho ya lo hacen Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a tener la miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Lo único que pido Lo único que busco Es vivir en la casa del Señor Toda mi vida Para disfrutar la bondad del Señor Y estar continuamente en su presencia El Señor es mi luz y mi salvación La bondad del Señor Espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza Y el Señor confía El Señor es mi luz y mi salvación Espíritu de Dios Toma mi vida Toma mi alma Toma mi alma Y lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu verdad. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu verdad, Espíritu de Dios. Un gran profeta ha surgido de entre nosotros, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte, Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces, el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. La Escritura de hoy nos muestra que el hombre no es libre. Que por causa del pecado, es habitado, es poseído y devastado por el mal. Y bien conocemos nosotros que la maldad existe. Que hay personas que se dedican a esto, y lo ven como un trabajo. De hacerle daño a otras personas. Conocemos muchos casos, muchos ejemplos de vida, de personas que son torturadas, son maltratadas por el mal. Como también somos también nosotros partícipes incluso del pecado. Y eso significa que el pecado viene del mal, viene del demonio. Y significa que también nosotros, en algunos momentos, podemos ser poseídos en el sentido de poder pecar, de cumplirle al demonio y no cumplirle a Dios. Mucha gente se quedaba asombrada de lo que Jesús enseñaba, de lo que Jesús hacía. Dice el Evangelio, todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Hoy nosotros, a lo mejor quizás poco nos asombramos de leer, de escuchar la palabra de Dios. En el hogar, en la misa, en cualquier circunstancia, en la radio, en la televisión. En muchos lugares nos encontramos la escucha de la palabra de Dios. Y poco nos asombramos. Y fíjense que, claro está que, no es solo asombrarnos de la palabra de Dios. También tenemos que, pues, permitir que Jesús toque nuestro corazón y así cambie nuestra forma de vivir. Pero, si hay veces en la que no escuchamos la palabra de Dios y no nos asombramos, ¿qué podrá entonces hacer la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida? Y creo que el asombro debe ir a eso, a que la palabra se encarne, se haga presente en el corazón del hombre. Y la consecuencia por la que nos dejamos dominar por el pecado, por las tentaciones, es porque ni siquiera nos asombramos por las palabras del Señor, por la palabra de Dios. Y, pues, el Evangelio, para completar, nos muestra precisamente a un hombre que está poseído. Un hombre que quizás, pues, ni se asombraba de las maravillas de Dios, pero después de que Dios actúa en él, después de que Jesús actúa en él, también, pues, es liberado del pecado, es liberado de la posesión. Hoy nosotros también necesitamos ser liberados del pecado y para ello, pues, debemos buscar al Señor, debemos, pues, permitir que el Señor toque el corazón y cambie nuestra forma de vivir. Y así podemos mantenernos despiertos y viviendo sobriamente, como dice el apóstol San Pablo en la lectura. Dice el Señor más adelante, a través del apóstol San Pablo, No vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. ¿Qué significa estar despiertos? De estar despiertos es, vuelvo y repito, no asombrarse de las maravillas que Dios puede hacer. También hay que asombrarse, pero también hay que dejar que esas palabras sabias que Dios, de las que Dios nos habla, entren en el corazón y transformen la vida. Y así, no andaremos dormidos. Dormidos, dice el apóstol San Pablo, son los malos. ¿Y por qué están dormidos? Porque ni siquiera se asombran de las maravillas que Dios hace, de las palabras que Dios dice. Y esos son los malos, porque en su corazón no puede entrar la palabra de Dios. No permiten que la palabra de Dios entre a su vida. Lo que Dios nos pide es a que nosotros vayamos más del asombro. Y si no nos asombramos, pues comencemos a escuchar la palabra de Dios con piedad, con amor, con dulzura. Y saber que cuando escucho la palabra de Dios, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo dice, la frase. Palabra de Dios que me habla, que me dice, que me aconseja. Y esas son las palabras de las que hoy el Señor nos dice, para que nosotros nos asombremos. Y no solamente nos asombremos, sino que también toque el Señor nuestro corazón y cambie nuestra forma de pensar y cambie nuestra forma de vivir. Pidámosle, pues, al Señor que nos dé esa gracia y que podamos, pues, satisfacer los deseos de Dios y no los deseos del mundo, no los deseos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor por la paz en Venezuela, para que en ella reine la justicia, pueda reinar la paz, la soberanía, la libertad, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, que en muchas ocasiones vivimos atentos a las cosas del mal. Nos distraemos fácilmente, para que el Señor, pues, nos permita cada vez, en cada momento, al escuchar la palabra, asombrarnos, admirarnos y, sobre todo, poder reconocer su palabra, que es palabra de aliento, palabra de fuerza, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que sufren, por los encarcelados, para que a través de estos medios llegue el consuelo a sus corazones, a sus vidas, y encuentren fuerza en el Señor, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por aquellos que se han alejado, se han ido de nuestro país para buscar un mejor futuro y que, como consecuencias, tristemente, se han alejado de Dios porque, a lo mejor, en donde están, no tienen una fe viva como la tenemos nosotros. Pidiéndole al Señor que su fe, en ese sacrificio, en esa lucha de cada día, crezca y germine como la nuestra, roguemos al Señor. Atiende, Padre bueno, nuestras súplicas. Especialmente aquellas que están en lo más profundo del corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, aumenta mi fe. Señor, destruye la maldad de los venezolanos. Amén. No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Entregamos nuestro ser Como lo Jesús, María Que su mensaje escuchó Y dijo ser generoso Al aceptar su misión Como lo Jesús, María Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes Les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta, Señor, los dones que te presentamos Al celebrar la fiesta de San Gregorio Y haz que este sacrificio Por el que quisiste perdonar los pecados del mundo No sirva para nuestra salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque permitiste que tu iglesia Se alegre hoy Con la fiesta de San Gregorio Para animarnos con el ejemplo de su vida Instruirnos con su palabra Y protegernos con su intercesión Por eso con los ángeles y los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Que es el Señor Llenos están los cielos Y la tierra de su gloria Oh sana, 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 oh sana ¡Oh, sana, oh, sana en las alturas! Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo te adoro Bendito y alabado seas Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón de nuestros pecados Aumenta nuestra fe Bendito seas por siempre Señor Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, yo te adoro Bendita sea la sangre de Cristo Derramada en la cruz por nuestros pecados Sangre de Cristo santificanos Sangre de Cristo protégenos Sangre de Cristo sálvanos Bendito seas por siempre Señor Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Familiares, amigos, conocidos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José, su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Íbamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz de Jesucristo nuestro Señor Este siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Mi paso teco, mi paso estoy No como el mundo la dada yo Mi paso teco, mi paso estoy Esto dice el Salvador Reciben la paz, reciben la paz Reciben la paz, reciben el amor De parte de Cristo el Señor Reciben la paz, reciben el amor Junto con la salvación Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarden nuestras almas hasta la vida eterna Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin quererlo ver Lleno de cegueras espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Y hablaré muy quedo al oído Y contaré las cosas que hay en mí Y que solo a él Y que solo a él Le interesará Él es más que un mito para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy dentro de ti Muy dentro de ti En tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Decimos todos Gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Oremos Señor, tú que nos has alimentado Con el cuerpo de Cristo Haz que aprendamos de él A ejemplo de San Gregorio A conocer tu verdad Y a vivirla por medio del amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre La alegría del Señor Es nuestra fuerza Pueden ir en paz Demo gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén